En nombre de todo el equipo de la escuela de Jardín, felicitaciones y adelante. Seguramente procederemos a la apertura de sobres que contienen las ofertas económicas de la obra. Le pedimos al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchiff, para proceder a abrir este primer sobre con la oferta. Y mientras, en cada una de las ofertas que vamos a abrir, vamos a compartir videos. Son testimonios de la comunidad educativa y es del amor que sienten hacia el Jardín de Infantes, el número 7, Ordenito. Uno corresponde a la firma Pirámide de Construcciones y hace una oferta de 22.802.551 pesos con 21 centavos. Para la construcción del Jardín de Infantes, el número 7, Ordenito, metida y cañada de Gómez, con todo el amor y el afecto que tenemos a este jardín. Es de la empresa Collín y Sociedad Norma y su oferta es de 20 millones 493.887.54 centavos. Señora Ministra de Educación, procederá a abrir el siguiente sobre de ofertas, el número 3. La propuesta que recibimos para la construcción del Jardín de Infantes es el número 7, Ordenito. La oferta número 3 corresponde a Adesco de Gabriel Juncos. La oferta es de 20 millones 419.136.27 centavos. La oferta número 4 corresponde a la construcción del Jardín de Infantes, el número 7, Ordenito. La oferta número 4 corresponde a Arcon Constructora SRL. Su oferta es de 18.275.282.73 centavos. La oferta número 4 corresponde a la construcción del Jardín de Infantes, el número 6 corresponde a la construcción del Jardín de Infantes. La oferta número 6 corresponde a la construcción del Jardín de Infantes, el número 6 corresponde a las construcciones SRL. Su oferta es de 18.350.852 pesos con 39 centavos. Le vamos a pedir a la señora directora del establecimiento, Patricia Colenta, que tiene presentes para entregar, en primer término recibe el señor gobernador de la provincia de Santufec, presidente de mano de la directora del establecimiento, Patricia Colenta, señor gobernador de la provincia, también recibe la señora ministra de Educación, doctora Claudia Balaguer, a la doctora Estela Quirich y la señora directora de Cañada de Gómez, y los presentes de la señora directora del establecimiento del territorio de infantes, el número 7, Ornerito, para el señor gobernador, para la señora ministra y la señora Isabel Gómez. Gracias.